Los maestros del departamento serán homenajeados por la Gobernación del Valle a través de la Secretaría de Educación el próximo 14 de julio en el marco del programa Talento Maestro. Este homenaje se realizará en Buga, en el set salta aproximadamente 400 educadores que este año van a ser seleccionados desde las experiencias significativas más exitosas que desde lo pedagógico tienen las instituciones. También se hará un reconocimiento al grupo Bandola conformado por maestros del municipio de Sevilla. Se va a hacer reconocimiento igual que el año anterior a los ganadores del premio Compartir al Maestro al menos los compañeros rectores que quedaron y docentes que quedaron entre los cinco primeros lugares a nivel nacional y que son rectores ilustres, entre ellos tenemos a Celina Santos del municipio de Viges y a Argemiro Méndez del INEM. Este homenaje se rinde porque hay que destacar las acciones de los educadores que merecen tener un reconocimiento por parte de la sociedad a nivel departamental, concluyó la subsecretaria de Educación.